Hola, hola Eso vomita Es que es parte del problema De no sabemos cuándo entra No, de que sentimos que no estamos hablando a nosotros Porque yo me veo aquí a mí y a Max Igual, entonces siento que Pues Que no estoy hablando a nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por unirse Estamos empezando un poquito Unos minutos más tarde de que quedamos Quedamos a las 5.40 Son unos minutos más tarde Porque hemos andado corriendo de un lado para otro Pero muchas gracias por esperar y por estarse uniendo Saludos a todos los que se están incorporando Y bueno, hemos estado Como ustedes saben Hablando sobre diferentes aspectos De la fenomenología, etc Y por ahí Nos habían hablado Nos habían hecho una pregunta, nos habían hecho la propuesta De que ¡Ela! ¡Qué bueno que estás ahí! Este, entonces Nos habían solicitado Que Estuviéramos Pues aquí ¡Ay! Déjenme cerrar esto ¡Ay! Ya Que estuviéramos Hablando sobre diferentes aplicaciones De la fenomenología Y una aplicación específica De la que queremos hablarles Es De la Perspectiva ¿Cómo trabajaríamos fenomenológicamente? En particular El tema del género Que alguien por ahí nos preguntó Entonces Para que vean que les hacemos caso En lo que ustedes nos solicitan Una cosa que quisiera decirles es que Aquí aprovechando que está Max a mi derecha ¿No? Que Max En su rol Estudios de sexólogos y todo el asunto ¿No? Este Quería Quería darle a esta conversación Como una gran Formalidad Y acuerdo con todos los asuntos del género Etcétera Y nos saludan desde Colombia Desde Barranquilla, Colombia Laura Hola Laura También por ahí Vi a Juan Pablo ¿No? Entonces este Hoy andamos muy colombianos ¿No? Este Que Utilizando La fenomenología Para el género Quisiera comenzar diciendo Algo que platicábamos Hace unos momentos Con Max Es que No es muy diferente A aplicar la fenomenología A la sexualidad O aplicar la fenomenología A la forma de comer O aplicar la fenomenología A la forma de jugar fútbol Soccer O aplicar fenomenología A la manera de hacer terapia Etcétera, etcétera O sea En realidad La fenomenología Es una propuesta Una postura Para investigar La experiencia Para que investigamos Investigemos Cómo es la experiencia Siempre tomando en cuenta Que El experimentador El investigador Es parte de la investigación Que la experiencia Del que investiga Es parte de la investigación También No puede quedar Fuera De esto Entonces Todo esto Es parte De lo que quisiéramos Tomarnos unos minutitos Para profundizarlo Un poco Para hablarles Un poco de eso Y que les decía Que bueno Max En su papel De sexólogo A veces Se le antoja Ir demasiado lejos En el asunto Pero yo quiero Que nos quedemos En lo más fenomenológico Pero si vamos a ir lejos Con la fenomenología Pero puramente fenomenología Porque me parece Que un elemento fundamental En la parte De la fenomenología Es A ver En fenomenología No estamos hablando De la verdad No estamos hablando De que una etiqueta De cuenta de la experiencia Déjame quedarme Con la primera parte Ok Va Es que no estamos hablando Con la verdad Es que creo que ya ahí Le podemos sacar un montón Antes de entrar En la otra Entonces Porque fíjense Acaba de decir Max No estamos hablando De la verdad Eso de entrada Es un aspecto fundamental Hablando en términos De género Porque el género Nos está sirviendo Del Pretexto Para fenomenologizar Entonces a ver Como dijimos antes Tengo que partir también Desde mi propia experiencia Me está avisando esto Que en cualquier momento Se nos va la La señal por pila Si se nos corta por pila Espérenos dos minutitos Lo tengo cargando Pero no sé qué pasa No No sé Si está prendido Si prende o no prenda Es que tampoco se ve Es que no se ve Pero esa cosa está prendida Pero no se ve Si se está cargando acá Eso es lo que me Este ¿Quieres poder por el otro cargador? Pues sí Ve por el otro cargador Max va a ir por el otro cargador Porque estamos un poco Problematizados con esto Ya saben de que Los teléfonos modernos Ahora se les va la pila Muy fácilmente Si me aparece un letrero De puede que este accesorio No sea compatible Bueno pero ahorita Max Tiene la ventaja De que está aquí al ladito Su consultorio Y va a ir por otro cable Afortunadamente Para que no se nos vaya A cortar la comunicación Y podamos hablar plenamente De esto de la experiencia Del género De la fenomenología Gracias Max Entonces Veamos como nos va Con este aparato Ok Lo conectó Ya que nos conectamos En estos frenos Gracias por ser pacientes A través de todos Estos detalles técnicos Pues miren Mira ahí está Que está cargando ¿No es eso? No No Ni idea Bueno Veamos como nos va Gracias por ser pacientes En todos estos asuntos tecnológicos Ya saben Todos tenemos listos Todo está perfectamente controlado ¿No? Bueno de hecho Parte de lo que nos dice La fenomenología Es Que nos invita a reconocer La incertidumbre Y a reconocer Que las cosas No las tenemos Del todo controladas Justamente que pueden ocurrir Cosas que se nos salen De control De planeación Etcétera Etcétera Entonces esto tiene que ver Con el género Déjame decir algo De la verdad ¿No? Yo tengo una experiencia Sobre el género Yo aprendí ciertas cosas Sociales Sobre el género ¿Sí? Aprendí Ciertos detalles Ciertos asuntos Que tienen que ver Con el género Aprendí Pero eso que aprendí La fenomenología Me enseña a reconocer Que no es la verdad ¿No? Que si tiene algo de verdad Vamos a suponer Que tiene algo de verdad Tiene apenas Un cachito De verdad No es toda La verdad Porque la verdad Es infinitamente Más amplia Infinitamente más compleja Y mucho más Imposible de abarcar Entonces Todo lo que yo sepa Sobre el género O crea saber Sobre el género O Max sepa Sobre el género O hayamos leído Sobre el género O hayamos leído O seamos El experto número uno En el tema de género En el mundo Que creen La fenomenología Nos va a invitar A reconocer Que la neta No la sabemos Que lo único Que tenemos Es una experiencia Una serie De quizá Estudios Una serie Una serie De reflexiones Una serie De opiniones Una suma De perspectivas Una suma De versiones Una diferente Cantidad De información A veces Información Más racional A veces Más emocional A veces De vida Etcétera Pero que esta Información No es No es La realidad Absoluta O la verdad Absoluta Es Si bien nos va Un pedacito De la verdad Claro Y en ese sentido La experiencia Va más allá De cualquier etiqueta Si yo estoy Haciendo O intentando Hacer Fenomenología Perdón A lo mejor Está mal Lo que voy a decir Pero no estoy Intentando Mirarte Como hombre O mirarte Como mujer En donde estoy Poniendo mi atención Es en la experiencia Que vives Es interesante Porque aquí Hay una circularidad En lo que estás diciendo Fíjense que interesante Por un lado Lo que decimos En primer lugar En primerito lugar Es No importa Que digamos Necesariamente Es Parcial Que es algo De lo que vimos En la Cosmovisión Fenomenológica En videos anteriores Que ahí lo podemos Consultar Entonces Digamos lo que digamos Sobre género O sobre cualquier cosa Es parcial Porque solo tenemos Pedacitos Y a veces Pedacitos mal puestos O mal acumulados ¿No? Pero solamente Tenemos pedacitos ¿De qué? Porque son Formados por nuestra experiencia Eso es un nivel Un nivel Pero Max nos acaba De hablar De un segundo nivel Fíjense Y todavía no hablamos Del otro punto Que mencionó Pero un segundo nivel En donde Si Solamente Tengo un pedacito Una manera De ver El género Mi manera De ver El género Hoy Va a influir En todo Lo que yo Lea O perciba Sobre el género Como una especie De filtro Como una especie De lente Que me haga entender Diferente ¿Qué estoy diciendo Con esto? En que Ustedes Los que nos están Escuchando Los que nos están Haciendo el favor De vernos También tienen Una teoría Del género Así como Max Tiene una Yo tengo una Ustedes tienen una Ustedes tienen una Una manera de entenderlo Una manera de Vivir Eso que se llama Género Una manera de haberlo Aprendido en su vida Etcétera Etcétera Y esa manera Que ustedes tienen Al igual que la de nosotros Esa manera que ustedes tienen Va a influir En cómo escuchen Lo que les estamos diciendo O lo que les vamos a decir O sea No solamente es un fragmento De la verdad Un fragmento Diminuto Y quizá me lo he acomodado Pero un fragmento Diminuto Sino además Este fragmento Diminuto Va a Además De cierta manera Influir Maquillar Filtrar Dijiste tú Va a ser un basamento Exacto De todo lo demás Que percibamos Entonces Max está sutilmente Haciéndoles una advertencia Lo que ustedes Perciban De lo que vamos a decir Ahorita Va a estar filtrado Por su propia versión Por su propia opinión Por su propia mirada Sobre el género Así es Entonces Ya son dos puntos No podemos encontrar Algo realmente completo Y dos Aquello que veamos Estará filtrado Por nuestras experiencias ¿Por qué? Porque no puedo Acercarme A conocer nada Sin mi experiencia Entonces En ese sentido Tal vez No estoy muy seguro De haberte comprendido Hacer un ratito De algo que dijiste Pero podría yo No necesariamente Estar de acuerdo Porque dijiste Si yo intento Hacer fenomenología No estoy mirando A esta persona O mirando Lo que miro Como hombre Como mujer O como mujer Estoy mirándolo Desde mi Tratando de entrar A su experiencia Pero justo Lo que acabamos De decir Es lo contrario O sea Lo que acabamos De decir Es que Mi forma De vivirme Como lo que sea Si yo aprendí A vivirme Como hombre Si yo aprendí eso O yo aprendí A vivirme Como mujer O yo aprendí A vivirme Como ángel O como perrito Como sea Que yo me haya Aprendido a vivir Eso va a influenciar En mi manera De ver Aquello que estudio En mi manera De analizar La experiencia Del otro Entonces ojo Eso no estoy diciendo Que sea la verdad Ajá Es Porque Y aquí es algo Que me gustaría ver Tú qué opinas Mira Déjame contarte Y contarles Ajá Te quiero contar Y contarles Qué es para mí El género Yo aprendí Cuando era niño Que existían Hombres y mujeres Eso lo aprendí Y digo lo aprendí Porque quizás Si hubiera estado En otra cultura Hubiera aprendido Otra cosa Aprendí en esta cultura Que existían Hombres y mujeres Pero Hombre Dos puntos Significaba Una serie de cosas Claro Unas características Unas características Mujer Dos puntos Significaba Una serie de características Estas características Comenzaban Por ser físicas Pero no quedaban En el físico De hecho También tenía que ver Con cómo usabas El físico Porque había Una manera De caminar Como hombre Y una manera De caminar Como mujer Una manera De mover la cabeza Como hombre Una manera De mover la cabeza Como mujer Una manera De mover las manos Como hombre Una manera de mover las manos como mujer Entonces, no solamente era el cuerpo Sino la forma como lo usamos ¿No? Y después Se le fueron agregando cosas en lo que yo iba aprendiendo ¿Sabes? Aprendí Que no solamente era el cuerpo y la forma como lo uso Sino mis pensamientos Que yo podía tener pensamientos de hombre O pensamientos de mujer Fantasías Fantasías de hombre o fantasías de mujer Deseos Que habría deseos de hombre y deseos de mujer Y no solo eso Fíjate, que bueno se pone el asunto Aprendí que además Yo tenía emociones de hombre O emociones de mujer Y entonces Todo eso fue creando una imagen De lo que es el hombre Y lo que es la mujer Su rol en la sociedad, por supuesto Y nosotros hablamos hasta de roles de género Exacto En la familia El rol del hombre y el rol de la mujer En la familia Etcétera, etcétera Es decir, es lo que yo aprendí Pero déjenme decirles algo También he ido sintiendo en mi vida En mi experiencia Que eso que aprendí Ha sido muchas veces más Una prisión Que un apoyo Ha sido muchas veces algo que me asfixia Que algo que me da un soporte Para crecer y desarrollarme Entonces Yo no puedo evitar Cuando una persona viene conmigo Por ejemplo a terapia Y me dice algo sobre su ser hombre O sobre su ser mujer Yo no puedo evitar Escucharla Con el filtro No solo de las características De ser hombre y de ser mujer Sino también Con el filtro Con el filtro de ser hombre O de ser mujer Exacto Con mi filtro de ser hombre o de ser mujer Pero no solo ese También con mi filtro de El género es más Un Una presión Una presión Que algo que te libera ¿Sabes? No puedo evitarlo Lo escucho desde ahí ¿Cómo sería aplicar La fenomenología a eso? Pues de nuevo Ahí está por eso digo La circularidad Ajá Es volver a decirme A ver Lo que yo pienso de género No es la verdad Uno Dos Pero no puedo evitar Tener ideas sobre género Historia sobre género Cultura sobre género Educación sobre género No puedo no ver desde ahí Exacto Tres Todo lo veo Desde ahí Exactamente Y cuatro Entonces Mi investigación De la experiencia De esa otra persona Es una experiencia Que la veo desde aquí Claro Y entonces La fenomenología Me invita a todo eso Como tú decías el otro día Ponerlo entre paréntesis Que te nos dice Maggie Aguíes ¿Cómo catalogas Las emociones De hombre y de mujer? Definitivamente El encajonar las emociones Nos limita como personas Claro Es eso que estamos diciendo Pero si a mí me dijeron Maggie Imagínate Me decían Que estar triste Era de mujeres Y estar enojado Era de hombres Claro Ajá Y entonces que si yo me entristecía No, no, no No se valía estar triste No se valía llorar No hasta dicen Los hombres no lloran Claro De hecho Hasta la experiencia Hablamos como hombres Y como mujeres Hay algo que a mí me da la sensación De ser hombre Y hay algo a ti Que te da la sensación De ser mujer Exacto ¿No? Por todas estas como ideas Entonces ¿Tú qué piensas más? Es ¿Qué piensas del asunto? De que Ok Llega la persona con estos asuntos Porque las personas que vienen con nosotros a hablarnos En terapia O amigos ¿No? Llegan con esto también Llegan con una Con una carga Acerca de Su ser hombre O su ser mujer En ocasiones Les ayuda para hacer las cosas ¿No? Es Si yo quiero Jugar fútbol americano Siendo hombre Me es más fácil Que siendo mujer ¿No? La cultura me lo facilita Incluso la sociedad La sociedad me lo facilita ¿No? Entonces Ah, qué bien Qué bien que soy hombre ¿No? Me ayuda Pero si yo quiero Por ejemplo Ser bailarín de ballet No me lo facilita tanto ¿Sabes? No está igual De verdad Ahí tenemos la película esta Te voy a hacer Porque Elio Talgo así Elio Entonces No me lo facilita Tanto la cultura Si yo quisiera hacer eso ¿No? Fíjate Dice Perla Catalogamos desde nuestro Filtro interno de experiencias Claro Eso es justo de lo que nos habla La fenomenología Claro Pero está padre Porque cuando decimos Catalogamos desde nuestro Filtro interno de experiencias Es justamente lo que estamos Intentando suspender Juan Pablo Nos hace ver que además Tú traes camisa rosa Y yo traigo camisa azul Es que lo pensamos Pero no es rosa Juan Pablo es rojo Exacto Muy bien Bueno Entonces Max ¿Tú qué dices? Tú crees Tú dirías Que Es una prisión Es un apoyo Ninguno de los dos ¿Tú cómo lo ves? Ojo Tú para ti Yo creo que Si lo estamos viendo O intentando ver Para mí Ha sido una prisión Completamente Ajá Pero no solo ha sido una prisión En algunos momentos Me beneficia En algunos momentos Me fortalece En algunos momentos Pero lo que me parece fuerte Es que Max No puede dejar de pensar Desde el ser hombre Y esta parte de ser hombre Que sea una etiqueta Entonces ahí me quedo Con la parte de la prisión Ajá Y no solo nos aprisionamos nosotros Sino aprisionamos a los otros Exacto Exacto Y a veces no lo hacemos A nosotros mismos Diríamos Pero se lo hacemos A los demás Entonces A mí esto me parece fundamental De una perspectiva Fenomenológica del género Reconocer Uno Como dijimos antes Voy a repetir Es que No podemos estar seguros De nada De lo que sabemos Sobre el género Es más Ni siquiera podemos estar seguros De que realmente Exista tal cosa No podemos estar seguros De eso A lo mejor Nos lo inventamos Y nos lo inventamos Hace tantos siglos Que hoy Vamos por la vida Como si eso fuera Absolutamente cierto Así es A lo mejor No lo inventamos Uno Pero tampoco podemos Estar seguros De que nos lo inventamos En una de esas Que existe Lo único que sabemos Es que ya sea Que pensamos De una manera O pensemos de otra Es parcial No es total Y que esa parcialidad Que tenemos Va a influir En cómo me experimento A mí Y en cómo experimento A mí Es como Si bañáramos De hombre O bañáramos De mujer ¿No? Claro Nuestros vínculos Nuestras relaciones Fíjate Juan Pablo por ejemplo Dice ¿Cómo se relaciona Esta idea Con la caballerosidad? No Por supuesto No Juan Pablo No Pues finalmente Lo que decía Jackie Son características Que se espera Que entrecomillado Tenga un hombre O entrecomillado Tenga una mujer Ayer leí algo Que decía Thomas Daz Thomas Daz decía A ver Una máquina Enérgica Es una buena máquina Un caballo Un caballo Enérgico Es un buen caballo Un hombre Enérgico Es un buen hombre Pero una mujer Enérgica Es una mujer Masculina ¿No? Y el mismo Thomas Daz dice Eso es lenguaje Chauvinista De masculinidad ¿No? Porque Por supuesto Es decir ¿Cómo nos sacamos Esa idea? Claro Sucede algo semejante Con la caballerosidad ¿En qué momento La amabilidad Se convirtió En caballerosidad? Claro Ajá Es Porque si te fijas Todo lo que ponen De caballerosidad Son actos amables Son actos fantásticos Desde la etimología De la calle Claro Que tiene que ver Con caballos Por cierto Es Pero ¿Por qué? ¿No? Entonces dice ¿Cómo se podría tomar La ideología de género Desde la fenomenología? Bueno Justo es lo que estamos hablando Es Lo primero que tendríamos que hacer Yo digo Max No sé tú que pienses Es que si vamos a pensar El género Desde la fenomenología Tendríamos que ponerle Al género Signos de interrogación Así Tendríamos que empezar Por decir Género Género ¿Por qué género? ¿Para qué nos sirve El género? Y después sería Género O podría haber Género De acuerdo Igual ¿Para qué nos servirían Los géneros Que eso existiera? Yo a veces fantaseo Pero a lo mejor estoy muy loco Quiero aclarar A veces fantaseo Que Hay tantos géneros Como personas en el mundo Y si hay tantos géneros Como personas en el mundo El concepto mismo se derrumba No tiene ningún sentido Es Este afán Que tenemos a veces ¿No? Es un afán De categorizar Y clasificarlo todo ¿No? Queremos todo Ponerlo en sus cajoncitos Y perfectamente etiquetaditos De qué es una cosa Qué es otra Qué es otra ¿No? Entonces Sí Tenemos esa dificultad ¿No? Eh Fíjate A ver ¿Tú cómo interpretas eso? No lo entiendo Pero me quedé Me quedé pensando en Juan Pablo Y ya en serio Juan Pablo Es muy bueno Hacernos estas preguntas Porque A ratos Como En teoría Caracterizamos A los géneros Entonces Hasta yo te pido Que seas caballeroso ¿No? Tú me pides ciertas cosas Yo te pido ciertas cosas Y entonces Sí vamos a reforzando Toda esta visión de género Claro Pero podríamos Pedernos ser amables Claro ¿No? Seamos amables Y más allá del rol de género Sí Y este amable Tiene que ver de Amor Ajá No solamente por amabilidad Tiene que ver También podemos entenderlo Como de amor Como en la canción De Sergio Rodríguez ¿No? Este Que es amable Al final Y que hace este juego De palabras Entonces Es fantástico ¿No? Eh Dice Que eso de la ideología De género Es un término Mal creado Y mal empleado Por varias personas Para empezar Fíjate Ideología de género Este Es A mí me suena rarísimo ¿No? Porque La ideología Es como El conjunto de ideas Que tenemos El conjunto de pensamientos Que tenemos Inclusive de aspiraciones Que tenemos Entonces Ideología de género Pues podría ser ¿No? Podría ser las aspiraciones Que tenemos Con respecto a eso Pero Yo Déjame decirlo así Si entiendo Como desde Donde lo dices Pero si estamos Intentando Tener una mirada Fenomenológica No puedes descontar Las otras perspectivas Porque no podemos Hablar de que Una perspectiva Sea mejor que la otra Creo que tendríamos Que preguntarnos Si pueden Coexistir Esas perspectivas Y si las Mandamos Al término Solo perspectivas Es decir Como si fueran cuentos Son cuentos Que están Coexistiendo Acerca del género Aunque yo Esté de acuerdo Contigo Respecto a la Ideología de género No podría decir Que ese cuento No existe Y no podría decir Que mi cuento Es mejor que ese cuento Muy bien Eso me gusta Creo que Sabes más Creo que eso Que acabas de decir Es el punto Clave De la fenomenología Y por qué La fenomenología Es por un lado Tan hermosa Y tiene tantas promesas Para nosotros Me gustó Cómo lo puso Con lo de los cuentos A final de cuentas Por ejemplo Por ahí nos decía Alguien que si Se trata de ser Las madres son brujas Son cuentos Y nos encanta Contarnos cuentos Sobre nosotros mismos Y sobre los demás Y los cuentos Que nos contamos Influyen O sea Los cuentos Que me cuento hoy Influyen En los cuentos Que me contaré mañana Los cuentos Que me cuento hoy Están influenciados Por los cuentos Que me conté ayer Y por los cuentos Que deseo contarme En el futuro Entonces El asunto De género Es un cuento También Es un cuento Hablar de ideología De género Hablar de perspectiva De género Como dice Alejandra Me parece un cuento También Porque es Ver las cosas De determinada manera Y no estamos diciendo Que por ser cuentos No existan Y no sean importantes Pero son versiones Correcto Y si no seguimos Peleando con la verdad Entonces podríamos Más bien preguntarnos ¿Qué cuentos Nos ayudan En unos momentos? ¿Y qué cuentos Nos ayudan En otros momentos? Así es Entonces Habría algunos cuentos Que en ciertos momentos Pueden sernos Muy beneficiosos Y otros cuentos Que nos serían Un estorbo Entonces En lo particular A mí A mí A Jackie El cuento Del género Me estorba Muchas veces Para darte la piel Me estorba Muchísimo Porque no quiero Como creo Que es lo que tú Decías hace rato Max No quiero Escuchar a una Mujer Enérgica Para usar Lo que El ejemplo Les da Una mujer Muy enérgica Y pensar Ay qué mujer Tan masculina No quiero No quiero pensar Eso Quiero pensar Plenamente Ah mira Esta persona Esta persona Tiene un montón De energía Sobre sí En estos momentos Prefiero pensarlo así Porque me estorba El asunto Que si hombre Que si mujer Que si masculino Que si femenino Me estorba Pero ojo Ojo Eso no quiere decir Que a ti te estorbe Probablemente A algunas personas Eso no les estorbe El pensamiento Fenomenológico No dice Que debamos Erradicar el género Dice Como tú lo dijiste Me encanta Que tenemos que recordarnos Que se trata De cuentos Cuentos Que a veces Suelen ser útiles A veces Nada más sirven Para asustar A los niños No Como todos los cuentos A mí me parece Max Que esa es la clave De aplicar La fenomenología Al género Alguna vez Tú No se lo platicamos O tú lo dijiste Tal cual Que Finalmente Estos cuentos Que nos contamos Como nos gusta jugar Esos cuentos No la creímos Y olvidamos Que era un cuento Olvidamos Que estábamos jugando Y hacía ratos Hemos olvidado Que estamos jugando A hombres A mujeres A muchísimas cosas Y después Eso se convierte En estas cárceles O en esto O en esto Que nos asfixia Que tú decías Y a mí me gusta Mucho recordar Esa parte Que comentaste Que comentamos Y el género Para mí Es un cuento Que he jugado 48 años Y que Pues ya tengo Alguna experiencia Jugándolo Hasta creo Que soy hombre ¿No? Y hasta creo Que me muevo Con un hombre Pero olvidé Que estábamos jugando ¿Te acuerdas Alguna vez Lo planteamos Hace muchos años Aparte de los cuentos Y que jugábamos Luego De algunas preguntas Vamos luego A escribir las respuestas Para que no No Yo entendí Lo que nos dijeron De la mujer bruja Que es como Fácilmente A las mujeres Se les puede poner En una categoría De bruja Me parece como Para descontar Su experiencia ¿No? Y destruir La experiencia De la persona Eso me parece Que te estaba Refiriendo hace rato Es posible Porque si te fijas Por ejemplo Decir bruja Puede ser algo Bueno a veces Dice Ay bruja Como algo positivo Pero puede ser Algo negativo Si generalmente Es negativo Pero decir brujo Es ganda Exacto Bueno y chamán Por ejemplo Pasa lo mismo Con otras palabras Que no queremos mencionar Aquí con la diferencia En cómo se aplica A la mujer y al hombre ¿Verdad? Para no entrar En malas palabras Pero lo cierto Es que Si Los cuentos Pueden usarse o no Y pueden ser útiles O no Dice La línea de jugar A las políticas Públicas Se ven afectadas Por esos cuentos Claro Porque ¿Qué crees Carlos? No solo las políticas públicas La historia entera De la humanidad Se ve afectada Por los cuentos Que nos contemos Esos cuentos Pueden ser Con respecto al género Pero también pueden ser Con respecto a La familia A de qué se trata Una familia Pero también puede ser Con respecto a De qué se trata Ser persona Las preferencias O las orientaciones Por ejemplo Las preferencias O las orientaciones Sexuales Pero también ¿Sabes qué? Puede ser con respecto A de qué se trata El trabajo A de qué se trata La vida A de qué se trata La escuela El buen vivir Tenemos muchos cuentos Sobre el buen vivir El dinero El comer ¿Sabes? Podríamos aplicar Esta misma idea A todo La fenomenología Es hermosa Porque nos invita Y una fenomenología Aquí ya hermenéutica Claro Porque nos invita A reconocer Que se trata De cuentos Entonces tenemos Que empezar A recapitular Porque ya se nos va El tiempo Déjame Por cierto Lo que dijiste Me pareció bien importante Creo que la fenomenología Nos ayuda A no entrar En el rollo De las inclusiones No somos tan poderosos Para incluir a otro Simplemente somos Un otro Una perspectiva Frente a otras perspectivas Una visión Frente a otras visiones Y tenemos que aprender A convivir Me gusta Me gusta Estoy de acuerdo Esa es una de las invitaciones De la fenomenología Resumiendo Con respecto al género No tenemos la verdad Y quizá jamás La tendremos Porque solo tenemos Fracciones Que nunca sabemos De qué tamaño Exactamente son Pero siempre son Mini fracciones Pero estas fracciones Nos modulan O filtran Nuestra manera De seguir contándonos De seguir experienciando Y de seguir entendiendo La experiencia De los demás Este cuento Que nos contamos Nos filtra Pero podemos Nos dice la fenomenología Podemos reconocer Que se trata de cuentos Así es Y cuatro Si reconozco Que se trata de cuentos Puedo acercarme A ver Cuál es tu cuento Cómo es mi cuento Y cómo tu cuento Puede enriquecer al mío Mi cuento Puede enriquecer al tuyo O cómo simplemente Podríamos Y queriéramos Y pudiéramos Hacer un pequeño esfuerzo Hasta cambiar de cuento O simplemente Darnos cuenta Que son cuentos Así es Entonces como bien Dices Isabel Efectivamente Si yo escucho Los cuentos de Max Van a estar filtrados Por mis propios cuentos Pero yo puedo hacer Dos cosas Olvidarseme Que se trata de cuentos Si se me olvida Que se trata de cuentos Y el cuento de Max Es diferente del mío Entonces voy a crear Que uno de los dos Este equivocado Y uno de los dos Está mal Porque no puede ser Que dos personas Piensen diferente Sobre lo mismo Pero si pienso Que son cuentos Puedo reconocer Que tú tienes tu cuento Y yo tengo mi cuento Y que podemos Contarnos juntos Y contarnos De maneras distintas Eso es un poco Lo que queremos invitarles Y entonces queremos Invitarles a nuestros Eventos de noviembre Porque en el Círculo de Estudios Central Existencial Vamos a tener Nuestro aniversario En noviembre Queremos invitarles A todos a que vengan A los diálogos Sobre la existencia Ciberexistence Le llamamos En donde vamos a hablar Sobre la influencia De la tecnología En nuestra existencia Cotidiana Esto es El martes Y miércoles Es martes y miércoles Sí, pero es 21 y 22 Es 20 y 21 Es 23, 22 Y 21 21 y 22 Porque el 23 Que es jueves Vienes Entonces El martes Y miércoles 21 y 22 Vamos a tener Los diálogos Ciberexistence Están todos invitados Y el jueves Vamos a tener Una conferencia Con una invitada Karen Wexel Que nos va a hablar Sobre El conflicto Interpersonal Desde una perspectiva Fenomenológica Existencial Y luego El fin de semana Tendremos con ella misma Un taller Aquí mismo En mi página Voy a subir Próximamente Un video De Karen En donde ella Presenta parte De su trabajo Y acuérdate Que son solo 40 lugares No tenemos más espacio Porque no queremos Como por la dinámica Que pide el taller Entonces Sí tienes que apurarte Si es que te interesa El taller La conferencia Hay más lugares Así que puedes Traerte toda la familia Todos estos datos Van a estar en la página Que por ahí Ella ya subió El mensaje www.circuloexistencial.org www.circuloexistencial.org Y también nos recuerda Ella que el 4 de octubre Tenemos taller De experiencia Holotrópica existencial Así que yo propongo Que el próximo Facebook Live Que tengamos Hablemos De la experiencia De la trópica existencial ¿Te parece? Me da, me da Hablaremos de esto Cualquier cosa Ya saben Súbanos sus preguntas Comentarios No dejen de estar con nosotros Y también de checar Bueno Todas estas Posiciones O situaciones Que vamos a estar promoviendo Aquí en el Círculo Existencial Entran a la página Para que se enteren De todos nuestros eventos Pueden inscribirse Para que les lleguen Las actualizaciones Entonces Es el 14 de octubre Lo de experiencia De la trópica existencial Me están aquí corrigiendo Esperamos verlos pronto Y si no Dentro de 8 días Veámonos en el video De la semana ¿Quieres despedirnos? Gracias Es hombre de pocas palabras Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!